Hemos informado a ustedes sobre estas noticias y toda la polémica que se ha generado en torno a las acciones y declaraciones desafortunadas de dos artistas con los que mucha gente se identifica, sobre todo porque son originarios de acá de Hermosillo y porque actualmente están teniendo mucho éxito. Nos referimos a Karim León y Nathanael Cano. Sobre este tema vamos a conversar esta mañana y agradecemos al doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de Sonora, José Eduardo Calvario Parra, que nos permita platicar y abordar este tema. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hola, Miriam. Muy buenos días y buenos días a todas y a todos. Nada más una corrección. Soy doctor en Ciencias Social en el Colegio de México. Ah, bueno, entonces aquí corregimos, acá corregimos. Lo que pasa es que como somos vecinos del Colegio de Sonora, a todo mundo queremos tenerlos acá. Pero ahí, pero ahí laboro, pero ahí laboro. Ah, bueno, entonces había una relación por ahí, había una relación, pero acá ya lo corregimos, doctor, en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Entonces, muy bien, gracias por esta corrección, doctor, y gracias también por atender esta llamada. Los casos estos han sido muy polémicos de Karim León, Natanael Cano, ¿no? Por un lado, uno que hace una declaración diciendo que como buen hermosillense, pues le entra ciertas sustancias que además son ilegales y son prohibidas. Y por otra parte, Natanael Cano, este, tratando de sobornar a policías y conduciendo a exceso de velocidad y exhibiéndolo en redes sociales. ¿Qué pasa con estos fenómenos? ¿Qué podemos decir de esto, doctor? Sí, claro. Bueno, el caso particular, individual, pues que se atienda y que lo vean quienes, su círculo de amistad, familiares, etc. Creo que, en términos como colectivos de preocupación general, deberíamos, justamente lo que comentabas, considerarlo como parte o reflejo de una situación que ciertamente está compuesta por fenómenos sociales, como la violencia, ¿no? La violencia, el consumo de drogas, la drogadicción, digamos, la preocupación en primera instancia es lo que reflejan y las dinámicas que están ahí expresando. Por ejemplo, el consumo cultural masivo ahora de cierta música que promueve, digamos, unos ciertos valores que, podríamos decir, pues no son como, no promueven la cultura de la paz o la solidaridad o la... Que necesariamente una expresión artística no está, digamos, obligada necesariamente a impulsar valores, como dichos valores, pero sí por lo menos reparar un poco en la dimensión de lo que se está reproduciendo y lo que se está, digamos, produciendo, ¿no? En la industria, en este caso, en la industria de la artística o cultural. Por otro lado, las prácticas, tanto de los que mencionas tú como de otros, pues se refleja también de una cultura juvenil que está impregnada por varios escenarios, ¿no? No solamente, digamos, es muy fácil llegar o en las conversaciones de mesa, es muy fácil decir, ah, es que puede o podemos incluso como insinuar que en sí misma las canciones o el escuchar música o los corridos llamados tumbados que puede producir determinada conducta. No es así, no es que el consumir per se, el consumir ese tipo de canciones, lo se vuelva a la persona, pues, un consumidor de droga o determinada conducta, digamos, se puede considerar como, pues, no adecuada. Pero sí, es un ingrediente más para reproducir ciertas, cierta forma, en este caso, en la cultura juvenil, que es, es, ha tenido mucho éxito. Esta forma de ver la vida, de ver la vida un poco relajada, un poco no, mucho, mucho, muy relajada y que, y que justamente eso entre la, también la representación de lo que es, es el cuerpo, lo de la sexualidad, lo del consumo excesivo de, de la, de la droga, ¿no? Hay letras que dicen, por ejemplo, de estas, estas canciones que, que representan, sobre todo, el último personaje o artista que tú mencionaste, doble vaso retacado y polvo en mi nariz, o al tiro tengo a mi gente, pura mafia sinaloense, y por el estilo, ¿no? Por el estilo. Entonces, no nos espantemos, por una parte, yo creo que el lado prohibicionista, prohibir, digamos, no es necesariamente, para, desde mi punto de vista, la mejor estrategia, de prohibir, prohibir, prohibir. Sino, sino, sino también a la par, a contrapelo de todo este mar de, 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 de producciones, de canciones, de videos, de reproducciones en Spotify, etc., 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 en YouTube, tienen millones, millones, millones de reproducciones. A contrapelo, los, 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 los sectores, hay que también inundar con esta cultura de la paz, llamar, eh, 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 los valores de la amistad, solidaridad, responsabilidad, ética, claro está que a un, con, a los adolescentes, hablarles así en abstracto, pues eso que es, ¿verdad? Eso que tiene que traducir en políticas de, 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 de mayor, digamos, eh, convivencia en esos terrenos, ¿no? En el terreno de, de, quizás a lo mejor, las composiciones musicales pueden estar atractivas, y qué tal si la, 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 lo musical, no, musicalmente hablando, no la letra, musicalmente hablando, y qué tal si de repente se hace una convocatoria con distinto tipo de letras, pero con el mismo tipo de música, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, sí. Sí, es interesante, ¿eh? Hay una agrupación de Monterrey, perdón que lo interrumpa, que se llama, que hacen eso, hacen como parodias de, de canciones y, y le cambian las letras, ¿no? Podría cambiarse entonces por letras positivas. Sí, sí, eso por mencionar nada más así al vuelo, pero en general en distintas trincheras, ¿no? En los medios de comunicación tradicionales, en las escuelas públicas, en también, entiendo yo que hay buena, una campaña en los, eh, y se está diseñando también contra la violencia en, en las escuelas, eh, públicas, eh, pero sí con mucha creatividad, ¿no? Para también jalarlos, y no como sermonear, y no con un lenguaje que poco les da, o poco les da sentido, ¿no? O poco pudiera darle sentido a las y los, eh, adolescentes, porque también hay mujeres que reproducen este tipo. Son fundamentalmente varones, ¿no? Los que, los que, eh, reproducen y los que ejecutan este tipo de canciones, pero también hay mujeres. Ajá, así es. Usted decía algo muy interesante, decía, pues no debemos espantarnos, ¿no? Pero lo que a mí sí me parece es que como son el ejemplo para muchas juventudes, sí habría que tener mucho cuidado también, sobre todo quienes nos están escuchando, o papás y mamás también, ¿no? Que todavía tienen a hijos e hijas menores de edad, por ejemplo. Sí, exactamente, sí, por supuestísimo, por supuestísimo, pero hay que apostarle a la capa, o sea, hay que eh, impulsar una reflexión en los adolescentes, no es nada sencillo, que sean, o sea, que sean, que lleguen a a la decisión de ellos y de ellas, que reparen en lo que están escuchando, ¿no? En lo que implica. Que entiendan, que entiendan, ¿no? Y, ah, no había, no había caído en cuenta. Y todo esta, este mar de, de violencia en el país, que muchos de los, de los, de los, eh, adolescentes o jóvenes no, no reparan o no se detienen, no es que eso provoque lo otro, obviamente, no es que sería absurdo, ridículo decir que los narcocorridos, por supuestísimo que no, pero son un ingrediente al escenario, violento, pues, y entonces a lo mejor que sea impulsar más bien, que sean la, las decisiones de ellos, que reparen las reflexiones, entiendan, como tú dices, eh, que darle play a la, a la, a ciertas canciones, pues pudiera, pudiéramos sustituirlo por otras, ¿no? Que quizás pudiera tener también una cierta, un tono, pero no, eh, este de doble vaso retacado y polvo en mi nariz, o al tiro tengo a mi gente, pura mafia sanaloense, o, o incluso hay, hay letra más fuerte, ¿no? Sí, 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 definitivamente, este es todo un tema, no es nada sencillo, pero sí valdría la pena hacer esta reflexión, como nos está diciendo, doctor, este, y, y verlo desde otra, desde otra perspectiva, obviamente, una perspectiva, este, en donde podamos, entonces, cambiarlo a un, a un ámbito positivo. Muchísimas gracias por esta llamada, por platicar con nuestra audiencia sobre este tema, doctor, le enviamos un saludo. Sí, de nada, hasta luego, Nira. Gracias.